Ramen. El ramen es de las cosas más maravillosas de la cocina y básicamente cada región de Japón, cada cocinero tiene su receta, tiene su pasta, tiene sus ingredientes. Yo les voy a mostrar acá en la mesa, tenemos dos tipos de ramen que son los más clásicos. Este es el ramen seco que es muy común verlos en todos los supermercados del mundo, que vienen en unos paquetitos. Y estos son la versión fresco. Vienen fresco, empaquetados y vienen congelados. Y si no, los pueden ensayar en forma casera, que son muy ricos también. Pero el ramen tiene una particularidad, que es que todos dicen en el mundo que tiene mejor ramen en el mundo. Pero la base siempre está en el caldo. Si el caldo es bueno, dicen que el ramen es bueno. Y todos tienen un son. Técnicamente es pastas con caldo. A diferencia de la cocina italiana, que es pasta con salsa, siempre los platos de pastas en Japón o en Asia, o caldo o al wok. Así que vamos a empezar. Tenemos para preparar el caldo una serie de vegetales, que es básicamente para todas las bases de fondos son iguales. Cebolla, zanahoria, apio, diente de ajo, jengibre, es el toque asiático. Si le gustan las cosas picantes, un poco de chile de árboles, que son exquisitos. Y pimientas, pueden poner pimientas de sechuan, le pueden poner hojas de laurel, que quedan muy buenos. Y algo especial, que es algo que la gente no conoce de Asia, que en Asia hay patas de jamón. Uno dice jamón, jamón en Italia, jamón en España, pero hay jamón también en Asia. Y si uno piensa en jamón, ¿cómo es el jamón, la pata de jamón? Tiene un gusto ahumado. Y lo que se busca es hacer, en este caso, un caldo de cerdo con gusto ahumado. Así que vamos a empezar. Miren la patita, hermosa patita. Bueno, acá tenemos abundante agua caliente. Voy a abrir y vamos a empezar a colocar todos los ingredientes. Bueno, vamos a colocar primero esta hermosa pata. No va a entrar toda la pata, pero voy a poner parte de la pata. ¿Y qué va a aportar esto? Ahumado. Un gusto saladito. Por eso, cuando pongamos sal, mucho cuidado. Antes de poner sal, hasta último momento, no le pongan sal si usamos una pata. Les voy a explicar esto que es muy interesante. Ustedes se imaginan Japón, después de la postguerra, que queda todo destruido. Y Japón se plantea seriamente en reconstruir y ser de vuelta a potencia. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a desarrollar recetas para comer rápido, nutritivo y que las personas que trabajan en Japón puedan producir más. Dicen que el ramen, además de ser nutritivo, te agiliza la mente. Entonces, el ramen debe ser el plato más popular de todo Japón, más que el sushi. El sushi es para ocasiones especiales, pero el ramen es lo más popular que hay. Y lo interesante del ramen es que el ramen sabe mágico cuando está preparado por alguien que le pone mucho amor. Voy a empezar a poner cebollita. Cebollita la cortamos en plumas. Apio. El apio es un producto más occidental. Hay japoneses que no le gusta. A mí me gusta, así que se lo voy a agregar. Yo creo que el apio aporta muchísimo al caldo. Ajo. El ajo es para mí una de las cosas que más me gusta. Y no solo que me gusta, sino que creo que es la base de muchas cocinas del mundo. Sin ajo, yo creo que muchas de las cosas del mundo no se podrían hacer. El jengibre. ¿Qué aporta el jengibre, si alguien se da cuenta? Un poco de picor y un dejo alimonado. Esto es un poco picante y un poco alimonado. Y bueno, como siempre, todo lo mío, algo de picante. Si no hay picante, le falta algo. En este caso, unos chiles de árboles o unas guindillas, según donde vivan. Algunas pimientas. Y después, al último, voy a chequear si le falta sal. Se acuerdan que la pata tiene sal. Y lo voy a retocar con algunos detalles. Así que, mientras voy dejando reduciendo, voy a empezar a hornear un poquito. Y después, vamos a empezar a preparar el ricorame. Lo más rico, para mí lo personal, las rip, o las costillitas de cerdo. Esto muestra un poco de dónde nací. Si uno nace en Argentina, no comer carne es como que es raro, ¿no? A mí me gusta todo, en verdad. Carne, pescado, fruto de mar. Creo que nací en el país ideal y creo que vengo del país ideal. De Japón, me da pescado sin marisco y la Argentina me da la carne, la buena carne. Así que, bueno, vamos poniendo esto. Se me acaba de caer uno. No lo voy a poner por cualquier cosa. Y dejamos esto hasta que la carne se ternice, se separe solo de hueso. Pasamos todo por un tamiz y listo el caldo. Voy a empezar a ordenar y después vamos a seguir. Ya estamos un poquito más ordenados. Acabo de pasar por un chino todo el caldo que preparamos. Y simplemente obtuve esto, que es un caldo exquisito de cerdo. Y ya empecé a disponer los tres tipos de ramen que les quiero enseñar. Vamos a hacer un cerdo, uno de cerdo. Vamos a hacer un shoyu ramen, que es con salsa de soja. Y uno con hueso. Así que voy a buscar unos vegetales y vamos a empezar a mejorar, a darle más sabor al caldo. Bueno, listo. Cebollitas a todos. Cebolla es la base de todas las cocinas. Hacemos una salsa, cebolla. Un caldo, cebolla. Vamos a poner zanahoria a todos. Y acá es donde uno puede empezar a variar. Esta es base. Si le quieren poner hongo, hongo. Pero va a ser un ramen de hongo. Si le quieren poner de repente zucinis, con zucinis. Pero ahí son las diferencias. Esto es una base. Bueno, vamos a seguir. Empezamos a agregarle cosas. Por ejemplo, vamos a agregarle esto, miso. El miso técnicamente lo deben conocer mucho. Es poroto de soja. Esto es pasta de poroto de soja. La verdadera... Cuando uno come sushi, es muy común que el sushi se acompañe con miso shiru. Y miso shiru viene del miso. Shiru es sopa, miso es poroto. Vamos a ponerle una cantidad mínima. Esto es miso blanco. Se alcanza a ver, es clarito. Si esto tuviera negro, sería miso negro. Si le gustan los sabores, digamos, intenso, el negro. Los japoneses, que son muy puristas o les gustan los sabores muy especiales, es miso negro. Para que lo puedan entender, esto es como tomarse un vino, un vino con mucho cuerpo, mucho tanino. El miso negro sería esa opción. Y esto sería un vino jover, un miso suave. Para empezar, el suave está mejor. Bueno. Y tercero. Este tiene solo agua, cebolla y zanahoria. Y vamos a ponerle ahora un producto que se llama dashinomoto, que parte desde un pescado que se llama bonito. Al bonito lo ahuman. Y ese bonito ahumado se obtiene esto. Es bastante común encontrarlo en las tiendas de productos asiáticos. Le tienen que poner unos 10 gramos cada medio litro. Ahí tengo un litro. Si tengo un litro, 20 gramos. ¿Entendió? ¿Por qué les digo esto? Porque es bastante común cuando compren esto que vengan sobrecitos de 10 gramos. Entonces, ese sobrecito es para medio litro. Como tengo un litro, le ponen dos. Bueno, vamos a empezar ahora con las guarniciones, con lo último. Vamos a agarrar estos langostinos. Lo que voy a hacer es empezar a colocarlos de esta manera. Y voy formando una especie de rueda. ¿Ven cómo quedan? Esto es para los fanáticos de los langostinos. Los empiezo a cerrar de esta manera. Y para cocinarlos, les voy a poner unos palitos o unos mondadientes, como quieran llamarlo. Estos son palitos de brochette. Esto simplemente es para que no se muevan cuando se cocinan. Y cuando los sirva, pueda servir una ruedita. Ahí está. Perfecto. Un chorrito de aceite. Y vamos a colocar con mucho cuidado los langostinos. Ahí están. Bueno. Mientras se cocina esto, vamos a aprovechar para cocinar las hojas de Hakusai. Hakusai es esta hoja. También la conocen como reposo japonés. O colchina, también he escuchado hablar. Así que les dejamos cocinar el vapor. Estos son riquísimos. Ahí está. Van a observar que hay un trapo húmedo. Esto es simplemente, primero, para que no se pegue en la madera. Y segundo, para que no tome sabor a madera. Entonces, siempre un trapo húmedo. O si no, papel manteca. Es válido. Los dos son válidos. Vamos ahora a preparar para la sopa, por ejemplo, de miso, que les gusta mucho a la gente. Un omelette. Es un omelette de huevo, pero en forma de roll. Tenemos, entonces, en un bol, tres huevos. Le vamos a poner al huevo una cucharada sopera de azúcar. Es un huevo dulce. Una pizca de sal. Hay gente que le gusta un poquito más salado. Si está salado, le pueden poner esta salsa de soja. Un poquito de sake. Y lo vamos a bater. Ahí vamos. Despacito. Ahí estamos. Los pasamos por el colador para asegurarnos que no quede ninguna impureza. ¿Saben por qué hago esto? Porque no hay cosa más fea en la vida que comer un huevo que aparezca una cáscara. Entonces, de esta manera me aseguro que no es una cáscara. Así. Miren qué hermoso. Perfecto. En su punto. Así que, falta muy poquito. Voy a agarrar un poco de aceite. Voy a agarrar papel absorbente ahora. Y le voy a quitar el exceso. Exactamente. Voy a sacar los langostinos. Que están perfectamente cocidos. Y ahora en un ratito les voy a quitar los palitos. Ya están. Bueno, ya tengo caliente la sartén de cuadrada. Miren. Entonces agarramos una capita. Un poquito más gruesa de lo normal. Ahí. Fuego bien, bien bajo. Ahí está. Bueno, en la otra sartén, lo que voy a hacer ahora es cocinar la carne. Tengo un carnet de cerdo. Cargay el cerdo para ser exacto. Voy a buscar una cucharita para empezar a mezclar todo esto. Y vamos a simplemente a ponerle a la carne de cerdo un poco de jengibre. Esto es un clásico. Cebollita de verdeo. Un poco de sake. Un poquito de sake. Un poco de mirin. Si no hay mirin, azúcar o jerez. Y salsa de soja. Infaltable la salsa de soja o la salsa de soya, como le dicen en algunos países. También dicen, creo que kion en algunos países. Y vamos a pasar por esta marinada unos ricos carrés de cerdo. También le dicen lomo de cerdo en algunos países. Es simplemente el costillar de cerdo. Y vamos marinando. Muy poquito. No mucho porque queda salado. En este punto que está babet, si se alcanza a ver. Le voy a poner un alga. Un alga que tiene que estar de la misma medida que el huevo. Ponemos el alga acá. Ahí. ¿Se ve? Lo dejamos unos segundos. Voy a apagar un poco el fuego. Ahí. Con el calor que tengo dentro, se va a terminar de cocinar. Mientras se va cocinando este huevo, que lo voy a dejar acá, voy a empezar a cocinar el zardo. ¿Se acuerdan del zardo? Vamos uno por uno. Bien caliente. Van a ver que tiende a tirar un poco de fuego, pero es parte. Listo. Ahí lo tenemos. Miren. Ahí. Uno. Dos. Tres. Bueno. Eso ya está casi. Y ahora voy a empezar a desmoldar un poco esto. Aflojo los bordes. Con mucho cuidado de no romperlos. Y voy a desmoldar. De esta manera. Están muy calientes. Y ahora, ¿qué hacemos? Miren. Simplemente lo vamos a enrollar. El primero, agarren con las manitos, aunque les cueste. Ahí. 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 Ve que está bien babet. Lo tiran para atrás. Limpien un poco acá, si quieren, para tener más prolijidad. Y lo que van a hacer ahora es guardarlo con el mismo calor que tiene el huevo, se va a terminar de cocinar. Miren. Hacemos así. Esto queda acá. Y en un ratito, van a ver cuando los cortemos, van a quedar perfectos. Voy a retirar ya el cerdo. Así ya lo tenemos bien ordenado. De esta manera. Miren qué rico que es esto. ¿No saben lo que es comerse estos lomitos o cargas de cerdo? Les puedo asegurar que es una de las cosas más ricas de la cocina asiática. Esos son los churrasquitos japoneses. ¿Vieron que tenemos churrasquitos argentinos? Estos son churrasquitos japoneses. Le quito los palitos de brochette de esta manera. Siempre giren un poquito, miren. Giramos un poquito y salen. Si hacemos mucha fuerza, podemos llegar a romper todo. Entonces, giramos un poquito y ahí tenemos nuestra ruedita de langostino. Bueno, voy a buscar lo último. ¿Se acuerdan que tenemos unos jaksai acá en la vaporera? Lo que voy a hacer simplemente lo voy a dar vuelta porque la penca tarda un poco en cocinarte y en dos minutos lo voy a enrollar y listo ya para empezar a cocinar la pasta dentro del caldo. Tenemos ya todo. Ahora vamos a empezar a terminar y a emplatar. A los tres les voy a poner un poco de brotes de soja. ¿Se acuerdan de las costillitas de cerdo que me encantaban? Ya las tengo. Así que lo que voy a hacer, se las voy a agregar ya al caldo, de esta manera. Y le voy a agregar algunos honguitos que quedan muy bien siempre en el ramen o soju ramen. Les voy a repasar un poquito esto porque si no se van a hacer un poco de lío en la cabeza. Miren. Este se me cayó acá, no pasa nada, lo pongo acá con el soju. Miren, tenemos acá. Este es miso ramen. ¿Se acuerdan? Con poroto de soja, miso ramen. Después tenemos el soju ramen que partimos. Puede ser un caldo de verdura o un caldo de pollo o un caldo de pescado que le puse los hongos y la salsa de soja muy bien. Y después el preferido mío. Hicimos el caldo con una pata de jamón crudo, ahumado mejor dicho. Y ahora le acabo de agregar por último los jif, las costillitas. Y una vez que esté caliente se le ponen por último las pastas. Como todas pastas se cocinan en caliente. Así que voy a subir el fuego a todo esto. Y en caliente le pongo las, estas son las pastas secas típicas, damen. Estas son las frescas. Así que bueno, vamos a empezar a cocinar esto acá con cuidado. Esta se desarmó un poquito, pero no pasa nada. Siempre conviene quedarse un poquito acá para ir desarmándolo. Miren, ahora les voy a mostrar. ¿Ven cómo se van desarmando un poquito? Ahí se ve. La voy a dar vuelta. Porque si no quedan pegadas, como las pastas italianas. Cuando yo sé que ya están así sueltitas, ahí se ve, ya me quedo tranquilo. Miren, acá tengo los hakusai, o col japonesa. Estos se los saco porque están un poquito percudidos. Las pongo uno arriba del otro, de esta manera. Corto un poco el tallito y hago esto. Miren, las voy a enrollar, como los niños envueltos. Y ahí simplemente, miren, las voy a cortar. Así. Y las tengo listas para emplatar. Ahí están. Voy a poner esto acá. Vamos a agarrar el huevito que se estaba cocinando acá adentro, en una cocción pasiva. Se dice cocción pasiva a todo aquello que no tiene fuego. Es decir, cocinamos con la temperatura que va adentro. Y vamos a hacer unos pequeños rolcitos de huevo, así. Miren qué lindos que son. Esto es un clásico. Bueno, ya tengo camabocó, que es el queso de pescado. Esto es como para los españoles comer jamón crudo o un salamín. Es bastante, bastante habitual que lo coman como encurtidos. Es un fiambre técnicamente, pero de pescado muy sano. Así que tenemos camabocó. Y después vamos a poner por último cebollitas de verdeo. Bueno, voy a cortar también el cerdo. Vamos a agarrar uno. Primero siempre las pastas. Así. De esta manera. Esto es el ramen de cerdo, el ramen clásico. El tema de las cuchillitas es más mío, aclaro. Y después le ponemos el caldo por encima, así. Ahí está. Voy a servirlo de a uno así y después le ponemos las guarniciones. Miren qué rico. El caldo no saben lo sabroso que es. Lo mismo. Pasta primero. Este es shoyu ramen. Shoyu ramen porque es ramen con salsa de soja. Y esto tiene un gusto a hongos. A propósito, siempre la salsa de soja y los hongos van no bien. Van más que bien. Pongo los honguitos por encima. Siempre con los palitos se trabaja mejor para estas cosas. Así. Ahí está. Las verduritas. Y ya tenemos el shoyu ramen. Y por último tenemos el miso ramen. Se empieza a apreciar muy bien las diferencias. Uno es más oscuro, el otro es más cremoso. Y este, que es el de miso ramen, que tiene un color mucho más marrón, que es el color del miso. Bueno, los tres. Y ahora vamos a empezar a servir. Bueno, en uno le vamos a poner los langostinos. En el shoyu ramen, acá. Listo. Que tiene... Después, el de carne, lo vamos a poner a rib. Puede ser carne o rib, pero yo no me voy a privar de comerme estas ribs que me gustan. Y aparte me voy a comer los cerdos marinados. Listo. Después tenemos el kamaboko, que es queso de pescado. Lo vamos a poner acá. Después, lo pusimos en el miso ramen. Los huevos se los vamos a poner también al de kamaboko. Esto me hace acordar a Japón. Les cuento algo de ramen. En Japón hay concursos de ramen, pero en estadios. Imagínense en un estadio como el Monumental de Maracaná, que hagan campeonato mundial de ramen. No saben lo que es. Los japoneses son fanáticos de esto. Vamos a poner unos niños envueltos de jakusai, así de esta manera. Y después vamos a poner a todos cebollita de verdeo. Esto le da siempre el sabor un poquito más amargo al principio, pero que una vez que se calienta con la misma salsa, toma un gusto dulce. Y les tengo una última sorpresa, ahora van a ver. Realmente el huevo tiene mucho que ver con el ramen. Siempre en Japón es bastante común ver un tipo de ramen que le ponen un huevo hervido, pero adentro un poquito babet. Voy a agarrar un cuchillito y vamos a cortarlo. Mira, acá, ahí. Y ven cómo está adentro, que está babet. Y esto sí, esto es típico de ramen. El tamago de aquí cocido, o si no, un huevo crudo, pero un huevo duro babet. Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!